¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos, señores directores, señoras directoras de todas las delegaciones. Bienvenidas y bienvenidos al corazón de México. Esta es una delegación que cuenta con un gran número de parques, plazas, jardinas, 134 en total, y con los monumentos más importantes de la historia, no solo de nuestra ciudad, sino de la historia de nuestro país. Entonces recibimos un gran patrimonio, pero un gran patrimonio que recibimos bastante desatendido. La delegación Cuauhtémoc cuando nosotros la recibimos, de verdad la recibimos hecha a pedazos, con un saqueo inaudito, con una quiebra moral, una quiebra económica, con dificultades severas. Nos encontramos inclusive en calles con drenajes que tenían 40 o 50 años que no habían sustituido la de drenar. Y a la misma vez también el agua potable. Por lo consecuente también teníamos lo que son guarniciones y banquetas, y sobre todo también la superficie de rodamiento. Recordemos que esta delegación tiene 550 mil habitantes, pero recibe cada día 5 millones de visitas, de gente que viene a trabajar, de gente que viene a visitar, de gente que viene a comprar o a vender. Estamos pues realmente trabajando para una población de 5 y medio millones de habitantes. Al principio nos decían que no era cierto, que había pasado mucho tiempo y que habían pasado muchas gentes anteriores a nosotros y que era lo mismo. Pues realmente hemos hecho rendir el dinero. Se nota en la Cuauhtémoc en que estamos trabajando. Llevamos más de 400 calles repavimentadas, no bachadas, repavimentadas. Llevamos 18 mercados rehabilitados, todos los deportivos los hemos terminado de rehabilitar. En lo que es la sustitución de la red secundaria de drenaje, logramos cambiar 21 mil 514 metros lineales. En lo que es la sustitución de la red secundaria de agua potable, 14 mil 423 metros lineales. La sustitución de la red secundaria de agua potable, la sustitución de la red de alumbrado público con 2 mil 568 luminarias, luminarias LED. La reconstrucción de banquetas en 229 mil 568 metros cuadrados. Y la reconstrucción de guarniciones en 106 mil 333 metros lineales. Y por último, la repavimentación con concreto hidráulico o mezcla asfáltica de un millón 185 mil 280 metros cuadrados. Llevamos 72 parques de 130 aproximadamente, parques, jardines, espacios públicos y hemos recuperado espacios públicos de manera extraordinaria. Y creo que uno de los momentos más satisfactorios de lo que hemos hecho en esta área es cuando te encuentras en un espacio público rehabilitado físicamente y lo llenas una noche con la obra de Teatro del Quijote o con funciones de cine de las mejores películas nacionales. Y cuando ves como la comunidad circundante acude y llega a estos espacios. Estamos haciendo trabajos de balizamiento, estamos haciendo trabajos de desasolver, estamos llevando pipas de agua cuando tenemos la situación de que se va el agua a lo que son unidades habitacionales. Estamos también con un programa emergente de bachío que inició el doctor Monreal el año pasado y no lo hemos dejado de operar puesto que así estaban las calles. El problema de la basura es un problema muy serio y aquí el delegado preocupado por el tema también se ha ocupado de cómo resolverlo. En la delegación cada día recogemos 1.236 toneladas de basura. Tenemos un problema serio de tiraderos a cielo abierto, más de 200 de ellos, aunque hemos recuperado muchos de ellos para transformarlos en espacios de vida, murales con áreas verdes. Hemos logrado disminuir la basura en estos tiraderos clandestinos en un 25-30%. Otra herramienta que hemos utilizado para resolver, para ir paliando el tema de la basura es una alianza muy cercana de trabajo con la Secretaría de Seguridad Pública. Concientizarlos de que tirar basura en vía pública finalmente es una falta administrativa que tiene un castigo por ley. A la fecha llevamos 2.441 personas detenidas al día de hoy. Sin embargo, sentíamos que nos faltaba la cereza del pastel, una campaña de concientización. Y así nació la campaña No seas basurita es tu calle, que realmente está en todas las calles de la delegación. La reconocen los vecinos de la delegación, los visitantes. Yo creo que es una campaña que ha trascendido a nivel de ciudad. No son ninguna obra faraónica, ni estamos haciendo tampoco puentes venecianos. Estamos simple y sencillamente atendiendo los servicios básicos de la ciudadanía. Hay una intención y hay una voluntad política porque la delegación Corteno sea lo que fue hace mucho tiempo, un modelo. Finalmente todos estamos trabajando para una ciudad y para los ciudadanos de una ciudad. Creo que estas reuniones que organiza hoy la ABU mensualmente son un buen momento para lograr esa colaboración. Yo los saludo con afecto, con respeto y bienvenidos a nuestra casa, que es casa de todos, el corazón de México, el centro del país, la delegación Cuauhtémoc.